Un nuevo escándalo se suma a las investigaciones que se le siguen a diputados panameños por el uso de dinero del Estado. Ahora es la planilla 172, que sirve para contratar personal por servicios profesionales por periodos de seis meses, en las que se ha descubierto que cada diputado tiene entre 60 y 70 personas trabajando. A finales de abril, la Asamblea Nacional reveló detalles de la planilla 080, una partida de la que disponen los diputados para pagar personal de confianza, y que fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares por cada legislador, monto que gastan desde el 2014. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá ha venido denunciando que los datos aportados por los diputados no son suficientes, y ha exigido que cada diputado presente el nombre de las personas contratadas y la razón de su contrato. Cuestión en la que se le ha dado plazo a los 71 diputados para demostrar, proceso que aún no ha concluido y que ha causado la reacción de la mayoría de los parlamentarios. Se determinó que en la lista hay panameños que aparecen recibiendo un sueldo que nunca han cobrado. La cúpula de la Asamblea Legislativa de Panamá, a través de su presidenta, la diputada Yanivel Ábrego, han advertido que los señalamientos por el manejo de la planilla 172 y la 080 son estrategias del gobierno de Juan Carlos Varela, en contra de los diputados que se oponen a su gestión. Más recientemente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ha pedido también a la Asamblea Nacional frenar el uso discrecional de recursos del Estado por parte de los diputados, alegando que los parlamentarios fueron elegidos sólo para legislar y no para crear partidas con las cuales mueven recursos a su antojo, en perjuicio de las arcas del Estado. La organización empresarial pide que se le dé respuestas al pueblo panameño con acciones claras y se frene el uso de partidas discrecionales. El escándalo de la planilla discrecional, la 080 y ahora la 172, se une a las investigaciones que se le siguen a diputados panameños por el caso de las partidas circuitales y los fondos y donaciones. Denuncias que aún están en investigación porque los parlamentarios no han demostrado transparencia en el uso de esos recursos.